Esta mañana fue cuestionada la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien está al frente de las conferencias de prensa mañanera, quien fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quien tiene una postura crítica, digamos, de autocrítica, tal vez, o eso pensábamos, respecto al tema de la violencia en contra de mujeres. Entonces la pregunta que se le hizo esta mañana es, a ver, secretaria de Gobernación, exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué opina de que habiendo las denuncias presentadas en proceso de investigación, Félix Salgado Macedonio sea el candidato de Morena, que es el partido que está en el gobierno, de la cual ella forma parte, y que sea el candidato a la gubernatura? Esto fue lo que respondió Sánchez Cordero. Rechazo una conducta machista, patrimonialista, de violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres. Sobre todo la violencia física, sexual, su autodeterminación de su sexualidad, que puede ser vulnerada gravemente por este tipo de conductas. Pero también te puedo decir que por el otro lado, la presunción de inocencia, la garantía de audiencia y de nuevo proceso, también están en nuestra Constitución y también habrá que respetarlas. Gracias. Sería pertinente entonces que, pues, de alguna manera, mientras se siga esta investigación, claro, si se determina si es culpable o no, pues que siga siendo la imagen de alguna manera para una gubernatura. Pues es que la imagen y la denuncia y la garantía de, y la presunción de inocencia y la garantía de audiencia también son valores constitucionales que habrá que respetar. Igualmente, verdad, habrá que respetar, por supuesto, y en primerísimo orden también, la garantía de las mujeres a no ser violentas. Pues ahí lo tiene usted. En resumidas cuentas, pues sí, hasta que se cumpla el debido proceso, aplica lo que dice la Constitución México, es que presunción de inocencia, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, pues ya está. Más claro no puede estar la ruta, ya se pronunció la dirigencia de Morena, ya se pronunció la secretaria de Gobernación, no habrá cambio, todo parece indicar alguno sobre este tema. La Comisión Internacional de Honestidad y Justicia de Morena están igual, haciendo sus análisis, sus investigaciones sobre estas acusaciones en contra de Félix Salgado Macedonio, pero tampoco han dicho nada, no han terminado nada, no ha habido comunicado. Silencio, pues. Silencio, como dice la canción. Silencio que están durmiendo las azucenas. Más o menos eso podría ser una, la canción de la justicia en México, ¿no? Silencio que están durmiendo. Silencio que están durmiendo.